Eh, acá se 이용an aquí el nama-acho de este drama de esta área de la mayoría de los nama-acho Habla aquí La verdad es que se trata de un lugar de los nermitos ¿Cómo se trata de un lugar de los nermitos? ¿Abla una vez que se ha estado語ando URN? ¿Qué ha estado de URN? Como este grupo de los nermitos ¿Qué es lo que se trata de las nermitas? El mundo está en el lugar de las nermitas ¿Y esto dice URN? ¡Hться a mi lugar de los nermitos! ¡Bes! ¡Sis sosios! ¡Rosquem! Eh ¡Eso! Aquí, acá se va a pasar un lugar ¡Suscríbete al canal!